Nuevamente el gobierno de la provincia haciendo un gran esfuerzo para que más de 500.000 tucumanos que son los usuarios del transporte público de pasajeros, del colectivo como le decimos comúnmente, mañana puedan tener los servicios normalmente. De los que hoy prestan servicio en el municipio de San Miguel de Tucumán, como así también de los que prestan servicio en el interior de la provincia. Quiero agradecerle a UTA, quiero agradecerle al gremio que se puso a disposición y con el compromiso que mañana todos los empleados que trabajan y que están representados en UTA van a estar cobrando el sueldo. Y pensando en los usuarios, hemos llegado a un acuerdo, empezar a buscar la instrumentación que se necesita para que la tarjeta sube, que ya está en varios distritos y en varias provincias del país, llegue a la provincia de Tucumán. Que da muchos beneficios a los jubilados y pensionados, beneficio a las amas de casa, beneficio a los veteranos de Malvinas y así a muchos otros sectores de la sociedad. Pensando en el usuario, en un mejor servicio, en una mejor calidad y una mejor frecuencia del servicio, le hemos pedido un plan de inversión que tenga que ver de comprar colectivos nuevos y además también mejorar la frecuencia. Los empresarios también van a traer una propuesta de inversión para ver cómo pueden empezar a renovar unidades. Esta reunión de hoy va a marcar un antes y un después en el servicio público de pasajeros. Con el subsidio provincial que nos va a abonar, nos va a acreditar hoy el Ejecutivo correspondiente a febrero y el adelanto del subsidio de marzo, mañana se saldan todos los sueldos de los trabajadores pendientes. Le planteó el Gobernador que quiere una modernización en el transporte público, por lo cual vamos a trabajar en un equipo, en mesas de trabajo. También vamos a trabajar en forma conjunta para gestionar la tarjeta SUBE. Los fondos nacionales no han llegado del mes de enero ni del mes de febrero, por eso hoy tenemos este inconveniente. En el día de mañana se va a hacer efectivo el pago de las remuneraciones. La tarjeta SUBE es algo que nosotros la venimos pidiendo hace bastante tiempo, porque no se olviden ustedes que acá hay un sector de la actividad que sigue recibiendo dinero, sigue cobrando boletos, tanto que el sector de las empresas que van al interior de la provincia. Con la implementación de la tarjeta SUBE, los compañeros van a dejar de realizar esa multiplicidad de tareas.